Los próximos meses serán de marcado sabor cervantino en Castilla-La Mancha. El motivo la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Hay más de 60 eventos programados. Aquí en la provincia de Albacete encontramos la actuación de Sara Varas en el Teatro Circo, la representación de la obra de Emilio Gutiérrez Cava escrito en las estrellas, o la exposición fotográfica Visiones de la Mancha de Foto España, del 22 al 28 de junio en el Festival de los Sentidos de la Roda. También concentración motera rocinante que tendrá lugar en Villarrobledo del 9 al 12 de junio y los conciertos de Celtas Cortos, Burnin o Los Porretas. El Teatro Infantil también tendrá un hueco destacado en este programa de actividades. Quiero ser el Quijote pasará por Alcaraz, Osa de Montiel, Chinchilla, Elche de la Sierra y este el Bonillo, Villarrobledo y Munera. Por otro lado, los mercados cervantinos llegarán a Villarrobledo y Ellín, mientras que las jornadas infantiles cervantinas recorrerán también varios puntos de la provincia. El Quijote pasará por Alcaraz